El simple contacto con un caballo puede proporcionarnos sensaciones que influyen de manera positiva en los ámbitos social, sensorial y motor. Pero si hablamos de hipoterapia, vamos un paso más allá. Hoy, en Planeta Animal, nos colamos en el Centro de Hipoterapia Fundación Santa María Apolo para conocer de primera mano los beneficios que reportan las terapias con este noble animal. Bueno, Mari Carmen, ya llegué al Centro Hipoterapia Fundación San Roque Club y me encantaría que me mostraras las instalaciones y nos contaras un poquito la historia y, bueno, cuándo empieza, cómo empieza y todas las cosas que se pueden hacer aquí, en este recinto. Pues, ¿vas a tener tiempo suficiente? Bueno, tenemos poquito, pero lo condensamos. Vamos a intentarlo. Pues mira, nosotros empezamos, la Fundación Santa María Apolo se creó en 2008 y el Centro de Hipoterapia empezó en abril del 2009. Comenzamos con las instalaciones en Santa María Apolo Club, en las canchas de Apolo del Río, donde solo se hacía hipoterapia. Era la única actividad que podíamos realizar por el sitio en el que teníamos las instalaciones y por el tipo de instalaciones que teníamos. Y entonces trabajamos con niños con discapacidad, tanto física, psíquica como sensorial, todo a través del caballo. Empezamos con muy poquitos niños a la semana. Teníamos dos o tres niños a la semana y mucho tiempo libre para inventar muchas cosas. Claro, y algo desconocido, supongo, para... Sí, yo, por suerte, yo sí he tenido mucha relación con el mundo de la discapacidad. Yo soy pedagoga y especialista en atención temprana y logopedia. Soy técnico deportivo de equitación, con lo cual la parte de hípica también la traía bastante conocida. Y luego hice el máster en terapias ecuestres. Entonces, bueno, es desconocido, pero incluso hoy por hoy. O sea, llevamos nueve años, tenemos cerca de 90 niños semanales de hipoterapia, pero siempre te llega un caso nuevo que nunca has tratado. O sea, cada niño es diferente, cada niño tiene sus características individuales y todo es nuevo. Y el tratamiento es personal, individualizado para cada tipo de caso. Totalmente, la parte de hipoterapia es completamente individualizada. ¿Y para qué casos valen? Ahora que nos están viendo en casa y dicen, bueno, pues mi niño tiene este problema, ¿no? Autismo, imagínate. Tenemos desde casos muy leves o casos que tú dices a lo mejor, pues, anda, para eso no voy a usarlo. Niños con déficit de atención en clase, con algún tipo de trastorno del lenguaje, ya vamos subiendo hiperactividad, espectro autista, síndrome de Down, espina bífida, parálisis cerebral, enfermedades raras tenemos también, enfermedades sin diagnosticar, o sea, ya llega un momento en el que el abanico es muy amplio. Lo único que sí que es muy importante para nosotros y que cualquier alumno o usuario que vaya a venir aquí tiene que tener muy claro es que necesita una autorización de su médico o de su pediatra. O sea, yo puedo saber lo que tú me cuentas como madre y puedo saber lo que yo veo en el niño, pero yo no sé si a lo mejor tiene una lesión de espalda para la que le es contraproducente el caballo. Entonces, eso lo sabe su médico que lo ha tratado desde que era chico. Entonces, ahí sí es importante que los médicos estén un poquito de nuestra mano y nos vayan guiando. Y nos vayan diciendo, mira, sí, pues, ahora es preferible esperar un poco, que el niño crezca, que veamos por dónde sale y entonces ya nos lo planteamos. Y otros casos los que te dicen, claro, por supuesto, con los ojos cerrados lo que necesites. Y entonces ahí empezamos hace ya nueve años más o menos y hace seis años se quedaron vacías estas instalaciones en las que estamos, que están en la urbanización San Roque Club. Y nos planteamos trasladarnos por dos razones. La hipoterapia es muy cara. Lo mires por donde lo mires, tú tienes a un solo niño mínimo con dos personas, en muchas ocasiones con tres. Mantenimiento de caballo, de instalaciones, alimentación, herraje, etc. Entonces, eso encarece mucho la terapia. Y el precio de una terapia hipoterapia está valorada entre 40 y 60 euros por sesión. La Fundación subvenciona este tipo de terapias y son a 10 euros la terapia, 40 euros mensuales. Pero, claro, necesitamos recaudar fondos de alguna manera. Y la opción que nos planteamos fue ampliar a lo que nos dedicamos. ¿Qué sabemos de caballo? Pues vamos a ampliar la oferta que podemos dar. Y entonces nos trasladamos aquí, creamos el Club Hípico Solidario, damos clases de hípica, de iniciación desde niños chiquititos, chiquititos, hasta adultos, clases de salto, doma, raid, completo, croc... Hacemos un poquito de todo. Y luego todo lo que se nos ocurre, todo lo que nos piden y lo que inventamos, ahí estamos. Somos también, llevamos ya varios años haciendo un seminario en los cursos de verano de San Roque con la Universidad de Cádiz, sobre iniciación en las terapias ecuestres. Empezamos ahora un experto universitario en equitación. O sea, que tenemos de todo. Un poquito de todo. Sí, tenemos de todo. Un poquito de todo. Hoy nos vamos a centrar más en lo que es la hipoterapia, para dar a conocer la labor tan importante que se hace y cómo el animal es capaz de reportar beneficios, ¿no? A cualquier persona, pero sobre todo se nota en esas personas que tienen algún tipo de discapacidad. ¿En qué se notan los avances? Porque supongo que eso será cuestión de tiempo, ¿no? Es cuestión de tiempo. Y yo siempre le digo a los padres, las terapias, o sea, la terapia, tanto la hipoterapia como una hidroterapia, cualquier terapia alternativa o cualquier terapia que tú vayas a empezar con un niño, ninguna es una terapia mágica. O sea, tú vas a encontrar beneficios y con algunas a lo mejor te da la sensación de que encuentras beneficios más rápido que con otras, pero probablemente es la unión de todo lo que el niño lleva trabajando desde pequeño. Entonces, el que te traigan un niño hipoterapia no significa que puedas dejar otro tipo de terapias que estás trabajando de antes. Eso es un complemento. Es un complemento y entre todas intentamos ponernos de acuerdo y llevar al niño al mejor puerto posible. Entonces, quizás lo más llamativo y lo que primero se nota es a nivel motórico. En niños en los que a lo mejor no controlan bien su tronco, no tienen un buen control de cuello, no mantienen un buen equilibrio y demás, eso se nota muy rápido. Aunque ya se mantenga el equilibrio en el caballo, sea capaz de llevarlo un pelín sola y con eso ya me conformo, de que pierda un poco el miedo, que tiene mucho miedo a mucho vértigo, a caerse, a esto, al equilibrio, a que la muevan sin estar ya sujeta, porque ella siempre va agarrada a mí. En primer lugar, seguridad en sí mismo. Luego, la psicomotricidad pina, la psicomotricidad motora, mejorarla, porque él es muy temoroso, le cuesta mucho, por ejemplo, escribir. Entonces, todo esto creo que lo podría mejorar. Siempre he sido todo lo he tenido muy complicado, siempre, todas las enfermedades, comunicación, todo muy complicado. Y a partir de la hipoterapia, yo me he dado cuenta que el niño se comunica mejor con la gente, es más abierto, su postura va mejor, va más derecho, anda mejor. He visto muchos cambios. En esos niños tú le ves la evolución muy rápida, quizás a otros niveles de lenguaje y demás, es un poco más lento. Yo lo creo que a ella le gusta venir, le gusta el caballo, se deja el casco puesto, que creí que nunca se lo iba a dejar ni que nunca se iba a subir en el caballo, y sí, sí que se sube y sí que se deja el casco. Y ahora, cuando yo estaba al lado, no, pero cuando ya la llevaba para el frente y la andaba al paseo, pues ya la he visto yo que iba su suerca. Pero sin embargo, todos los niños tienen una cosa muy en común, y es que en la primera terapia ya están encima de un caballo y con una sonrisa de oreja a oreja. O sea que a nivel emocional... Con lo cual a nivel emocional es maravilloso, maravilloso. Y los niños con autismo que muchas veces decimos hay que ver que no se relacionan, que les cuesta, no sé qué. Con los caballos, yo creo que con los animales en general, aquí quizá con el caballo es con el que más lo notamos nosotros, pero tiene un contacto especial. O sea, tú tienes aquí cualquier tipo de niño, de cualquier tipo de discapacidad, y te llega un niño con autismo, y la conexión que existe entre el niño y el caballo es diferente. Tienen algo especial. Conectan de una forma muy significativa. Supongo que, al igual que las personas, los caballos tienen su carácter, cada uno tiene su carácter, ¿no? Y algunos valen más para terapia que otros, depende de... Yo soy de la opinión de que, igual que los niños y las personas, todos nacemos con una base en la que servimos para todo. Ya después dependerá de la educación que te vayan dando y de cómo te vayan orientando. Si a un caballo nace en una yeguada en la que se dedican a caballos de salto y lo entrenan desde chiquitito para caballos de salto, difícilmente lo vas a poder dedicar a terapia. Pero si tú coges un caballo general con un buen carácter, dócil, que sea redondito, porque ten en cuenta que montamos sin montura. Entonces necesitamos un caballo que sea redondito, que no tenga mucha cruz, para que no nos moleste. Que tenga un paso uniforme, que esté sano, que no tenga ningún tipo de lesión y demás. Con un buen entrenamiento lo conviertes en un caballo de terapia tranquilamente. ¿Por qué sin montura? A ver, porque el caballo... Una de las cosas que más aprovechamos los terapeutas en el caballo es el calor corporal y el movimiento del caballo. Entonces el caballo tiene por naturaleza uno o dos grados de temperatura más alto que el nuestro. Entonces, cuando tú te subes y empiezas a andar y empiezas a trabajar con él, además esa temperatura sube. Si tú mantienes algo que te aisle muy poco del caballo, vas a conseguir que ese calor lo reciba por completo el usuario. Entonces le vas a relajar mucho más que si vas con una montura. Una montura además te da un equilibrio falso. O sea, tú en la montura, metes los pies en los estribos, te sientas, tienes donde agarrarte, tienes equilibrio, pero no es un equilibrio natural que tú estés buscando. Entonces con la manta, tiene un agarradero muy fino, ahora cuando venga Saúl lo vais a poder ver y entonces él tiene que buscar su propio equilibrio. ¿Nos puedes hablar de Saúl? Bueno, Saúl es un niño maravilloso, al que adoro y que lleva con nosotros ya, ¿te puedo decir que es 6 o 7 años? 6 o 7 años. Lleva muchísimo tiempo. Tiene un problema a nivel... A nivel motórico. Sí, sí. Él viene en silla de ruedas, no tiene movilidad de cintura para abajo y entonces lo que intentamos es trabajar mucho su equilibrio, que se suelte. Es un niño muy tímido, no vais a ver, es como muy cortadito y demás. Y sobre todo que aprenda a defenderse ahí solo. O sea, al otro día una cosa tan tonta como perder un poco el equilibrio y se hace adelante y su defensa, como la de cualquier niño, pedir ayuda. Digo, hombre, yo te ayudo si te veo que te caes. Pero aquí tú tienes la opción de poner tus manos, impulsarte y hacer fuerza con el tren superior, que también lo necesitas. Entonces, esos momentos de peligro, entre comillas, que ellos sienten, también tienen que saber gestionarlo. O sea, por defecto, cualquier madre saca las castañas del fuego de su hijo, sea como sea. Sí, rápido. O sea, rapidísimo. Y muchas veces, en casos con niños con discapacidad, acudimos quizás más rápidamente todavía. Entonces, lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que los tenemos que tratar como niños normales. O sea, lo que tú harías por cualquier hijo, obviamente lo vas a hacer. Pero tampoco tenemos que tenerlos en esa capsulita que muchas veces lo sobreprotecemos. Que sepan solucionar y sean resolutivos, ¿no? Sí, que sepan gestionar los miedos, gestionar la frustración, el no ser capaz de conseguir algo. Bueno, es que cualquier niño se encuentra en esas circunstancias, no solo por tener una discapacidad. Es que cualquier niño hoy en día, en la escuela, en cualquier momento de su vida, se encuentra con una frustración de no ser capaz de aprobar un examen, de que un compañero en este momento me está tratando peor, no sé qué. Y todo eso tienen que ser capaces de solucionarlo ellos y se tienen que enfrentar a eso. Entonces, también, nuestro trabajo quizás al estar con animales te ayuda un poquito más en ese aspecto porque el niño sí se encuentra en un peligro físico o por lo menos él cree que está en ese peligro porque cuando se desequilibra siente que se va a caer. Entonces, ahí tú estás trabajando mucho la autoestima, el decir, oye, estás ahí, pero tú lo tienes que solucionar y una vez que lo solucionas te vas a sentir mucho más tranquilo, con mucha más confianza y con una seguridad que en otras ocasiones a lo mejor no las tienes y en otras circunstancias no te las vas a encontrar. ¿En qué consiste una terapia, por ejemplo? ¿Se monta el niño en el caballo? Normalmente, depende de cada caso. Nosotros hace tiempo empezamos, nosotros tenemos una pequeña sala de fisio y hacíamos 10 minutos de trabajo en sala para calentamiento y demás, montábamos a caballo y luego otros 5 o 10 minutos de relajación. La realidad es que todos estos niños tienen fisioterapia y rehabilitación muchísimas horas a la semana, entonces los mismos padres nos decían si es que ya viene trabajado. Realmente, tener en cuenta que tenemos un clima maravilloso, aquí es raro el día que llueve, pero además el ambiente en el que te estás moviendo de naturaleza, con otros animales, damos muchos paseos por la urbanización, con lo cual ven a vecinos, herradores, jardineros que les dan conversación y demás. Es un clima que no te encuentras en una sala de rehabilitación, entonces todo eso también ayuda. Y bueno, nosotros aprovechamos el que vengan todos con los padres y demás y el niño que es capaz de trabajar bien con el padre, a nosotros nos interesa que el padre participe en la terapia. A mí siempre el niño viene media hora a la semana, difícilmente yo voy a poder conocer a ese niño como para poder trabajar muchos ámbitos, sin embargo, si el padre viene conmigo y en esa media hora me cuenta, me explica cómo se siente más, yo puedo sacar mucho más provecho a la terapia que estando solo. Y va acompañado por... Va acompañado mínimo por dos personas, un auxiliar que lleva el caballo, una fisioterapeuta que está a jornada completa con nosotros y en ocasiones también alumnos que tenemos en prácticas o voluntariado que vienen trabajando también con ellos. Entonces, como puedes ver, no llevan montura, lo que llevan es que son unos aparejos que hemos hecho nosotros, que son unas mantas muy finitas, que si tú pones la mano aquí, se nota el calor. Sí que se nota. Se nota que sí. Entonces, ese es el calor, tú tocas el caballo y vas a notar que tiene mucha más temperatura que tú. Entonces, eso es lo que nosotros vamos aprovechando básicamente el caballo. ¿Qué tal ha ido, Saúl? Me piro, me piro. ¿Me piro, vampiro? Me lo piro antes de que me piden la cámara. Vamos, ten cuidado, te vayan a atacar. Le da corte. Con la vergüenza. ¿Qué tal, Eva? Bien. ¿Cómo ha ido el paseo? Bien. Bien. El contento, ¿no? ¿Cuántos años decía que llevaba con la terapia? Cuatro, cinco años ya, ¿no? Cinco, seis años, yo creo. Sí, tenía dos añitos, claro, seis. ¿Seis años? Tenía dos añitos. ¿Y cómo os interactéis vosotros de...? Por otros niños. Ajá. En la asociación de Asansu. Sí. Y los padres, tú sabes, hablando y eso, pues... Y que daban buenos resultados, ¿no? A nivel emocional, a nivel físico también, supongo. Sí, sí, sí. Bueno. La verdad que sí. Pues nos alegramos mucho. Pues venga. Entonces ya ha terminado la clase hoy, Saúl. Ya está, ya, sí. Ya va contento. Muy bien. Venga, hasta luego. Hasta ahora. Y luego, como puedes ver, tenemos distintos espacios. Sí. Nosotros tenemos una carpa que normalmente... Bueno, es... Es difícil porque en invierno nosotros no podemos parar las terapias. Claro. A un niño con discapacidad no le puedes decir pues está lloviendo dos semanas seguidas, te quedas dos semanas sin venir porque entonces lo que has ido avanzando en dos semanas, aunque parezca poco tiempo, perdemos mucho de lo que hemos conseguido. Entonces necesitábamos un espacio en el que pudiésemos trabajar a pesar de la lluvia. Y empezamos alquilando la carpa. Sí. Y normalmente pues siempre conseguimos algún sponsor que nos la subvenciona. Cepsa ha sido muchos años, Eroski, particulares incluso, que a lo mejor pues dice, mira, pues os doy una ayuda y la podéis tener y demás. Y entonces ya desde hace cinco años la tenemos permanente, en verano y en invierno. Y se entrena aquí entonces. Entonces entrenamos aquí todas las clases de iniciación para los principiantes, para los niños más pequeños, los tienen más resguardaditos, se sienten más seguros. Y las clases y las sesiones de hipoterapia cuando llueve, porque normalmente si hace buen tiempo tú les dices de entrar en la carpa y te dicen que... Mejor que no. Que no. Que no. Que la carpa es muy bonita, que aquí se hacen muchos juegos, pero que a ellos les gusta el paseíto y encontrarse con gente y poder charlar y no estar dando vueltas aquí. Entonces, bueno, pues... Se utiliza para todo el tema de iniciación y para la clase de hipoterapia el día que llueve la carpa es prioritario para hipoterapia. ¿Allí qué tenemos? Pasamos por aquí, si quieres. Allí tenemos una pista de doma en la que se... Vamos entrenando... Damos clases de doma ya sea para iniciación o para competición. Esto que tenemos aquí es la pista de salto. Sí. De... De obstáculos. Y aquello es una pista de cross que son obstáculos a la naturaleza. Ah. Más natural, ¿no? Sí. Más natural todavía. Son todo troncos de madera, cosas raras que te puedas encontrar. Lo tienen ahí. ¿Cuántas veces al día comen los caballos? Normalmente, nosotros aquí los tenemos en paddocks y ellos tienen comida el día entero. Ajá. Nosotros les tenemos un sistema... Comen a su gusto, ¿no? Se les echa, aparte, un suplemento, una o dos veces por día. Ajá. Pero ellos siempre tienen la posibilidad de estar comiendo en los corrales. ¿Y cuál es el cuidado de un caballo? Hay que... Lavarlo cada cuánto tiempo, se pega, se despediste antes a una chica que, bueno... Cada propietario, ¿no? Va a preparar su clase y entonces en clase sí que les tenemos dicho que un caballo, lo mismo que tú vas al colegio, a tu clase, perfectamente vestida, duchada, aseada, peinada y demás, el caballo tiene que salir en las mismas condiciones a una clase. Entonces, ellos se tienen que hacer responsables de su cuidado. Estás trabajando también mucho la responsabilidad. Ajá. Ellos tienen que ser conscientes de que si tienen una clase a las cinco, pues se tienen que venir media hora antes para preparar su caballo y que su caballo esté en condiciones a la hora de la clase. Los nuestros normalmente los bajamos de los corrales, tienen su cepillado y demás para que salgan decentes a clase, se les prepara y al finalizar la última clase todos se duchan y vuelven todos a los corrales que están ahí arriba. Están allí y allí están sueltos. Allí están sueltos. Allí están libre. Depende de los caballos, hay caballos que viven varios en grupo, todos los nuestros de clase, por ejemplo. Sí. Están todos en un grupo en el campo. Sí. ¿Entre ellos no hay problema? No, y sobre todo se hace así para que después no haya problema en las clases. Ajá. Tú en el campo ves quién es el líder, quién es el más sumiso, entonces tú luego en la clase no vas a poner al líder el último. Ya sabes que lo tienes que poner el primero porque si no vas a tener problemas entre ellos. Si se tienen que pegar, que se peguen allí, pero no con un niño encima. Entonces, al aire libre, si tú tienes a un niño encerrado todo el día y de repente lo dejas salir diez minutos, esa salida está pegando botes como un loco. Mientras que si tú lo tienes menos menos suelto y jugando todo el día, pegando carreras y además, llega un momento en el que se relajan y saben que el trabajo es trabajo y el espacio de ocio es espacio de ocio. Son muy conscientes los caballos de cuando están dentro de una pista trabajando y cuando pueden hacer alguna tontería y pegar cuatro carreras. ¿Se puede comparar el caballo a un perro, por ejemplo, al carácter? No, nada que ver. No y sí, o sea, el caballo sí es capaz de, quizás no de entenderte como a lo mejor un perro, tú le dices siéntate y el caballo se sienta, pero sí que es capaz de identificar muy bien tu estado de ánimo, si tú estás ese día con ganas de trabajar o sin ganas, si te asustas de algo en el campo, parece una tontería, pero es verdad que cuando tú estás viendo algo que es extraño o ves un perro en una finca que el caballo lo notas que está muy tenso y tú se lo avisas al caballo y el caballo se relaja, es como decir, bueno, el que va encima mía que es mi líder en este momento se ha relajado porque ve que no hay peligro entonces que no tengo peligro para mí, sin embargo, si tú vas tenso le transmites ese nerviosismo al caballo. Si tuvieras que poner un adjetivo a los caballos sería el de nobleza. Nobleza y sensibilidad, yo creo que el caballo es muy sensible, el caballo sabe cuándo me monto yo en un caballo y cuándo se monta un niño con discapacidad. El mismo caballo conmigo, contigo o con un niño pequeño se va a comportar de forma totalmente diferente. O sea, por muy noble que sea y muy bueno que sea el caballo que no te va a hacer nada extraño, si se monta un niño pequeño o un niño con discapacidad es que no mueve una oreja. Es que da igual lo que pasa a su alrededor que le puede caer una bomba atómica que no se va a mover. Qué maravilla. Y si el niño se desequilibra el caballo se para. ¿Cómo venimos hoy? ¿Te acabas de festar? ¿Cómo venimos hoy? Sí, campeón, te vas a venir conmigo. Pero tienes que ir con aroa, no conmigo. ¡Mira qué contento! ¡Tiene que ir con aroa! ¡No se da morrido! ¡No se da morrido! ¡No se da morrido! ¡No se da morrido! ¿Quiere que te mande? Besitos, Daniel. Solo besitos. ¿Cuánto tiempo lleva viniendo él? Desde abril. ¿Desde abril? Sí, sí, sí. Qué cariñoso. ¡Claro! ¿Pillo? ¿Va para arriba? Súbete tú. Te lo subo yo. ¿En azul? Almo de en azul. Ahí. Bájate, por favor. Almo. ¿Vamos arriba? Sí. Poca vergüenza. Bueno, son pequeñitos. No van a acompañar. Chupa, chupa, chupa. Mira. Que no me mire con esa cara. Que te va... Que hoy no voy yo contigo. Ahora voy a tener cuidado con el chupita porque se le cae. Se le van a llorar y... Sí. Una otra para allá. Sí, que ya hace... Y yo mando a todo. Y adiós. Y adiós. Y anda. Y hola. Y está yo. Y adiós. Los caballos son profesores dotados y tienen mucho que compartir sobre la sabiduría de las emociones, el poder de la intuición y la importancia del sentido de comunidad. Es por esto que se identifican con su dueño, participando de sus sentimientos y adivinando sus intentos a la más leve indicación. El caballo obedece con entera abnegación y lealtad. Lo que nos queda claro después de este reportaje es que ellos sienten esa conexión con el animal. Todos sonríen y esa sonrisa es sanadora. Música Música Gracias por ver el video Gracias por ver el video